Canelo Álvarez debe esperar su tercera pelea para enfrentarse a David Benavides. Repito, Canelo Álvarez debe esperar su tercera pelea para enfrentar a David Benavides. Comenzamos, mi gente. Gracias, gracias. Un likecito. Gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, eso es lo que piensa Abner Márez, ex campeón mundial mexicano, ex olímpico, analista de Showtime, quien dice que Canelo debe esperar su tercera pelea para enfrentarse a David Benavides. Y aquí, desde mi estudio, en esta esquina que le hablo a ustedes constantemente, yo trato de analizar y voy a tratar de explicarle lo que pienso. Evidentemente, todo pinta a que no va a ser Benavides la próxima pelea del Canelo. Al menos inicialmente. Son las señales que hemos estado recibiendo. También hay que tener en cuenta que Showtime Boxing, Showtime Pay Per View, termina en diciembre y hay que ver el nuevo acuerdo de PBC con quien Canelo tiene contrato. Ese nuevo acuerdo con quién será. Si es con Amazon Prime, cuando se espera finalmente con Fox, si va a poner algo en Dazón o qué. De ahí dependería qué es lo que vendría para el Canelo Álvarez. Ahora, es mucho riesgo para Canelo en su segunda pelea, en este acuerdo con PBC, enfrentarse a David Benavides. Es riesgo como quiera. Es mucho riesgo, sí. Todavía hay que esperar que Benavides le gane a Bubu Andrade, a Dimitrios Andrade, el próximo 25 de noviembre en Las Vegas. Antes de eso, no podemos enloquecernos. Pero sí creo que es un riesgo alto, evidentemente, porque Benavides es un riesgo para cualquiera. Pero les digo esto a ustedes. Yo no creo que Benavides es favorito con Canelo. Creo que Canelo es el favorito. Pero sí creo que Benavides tiene argumentos para complicarle la vida en el ring a Saúl Canelo Álvarez. La decisión de Canelo, la decisión del Canelo Team, la decisión de PBC, de Alheimon, va a ser una decisión de negocios, aunque pueda parecer reiterativa. Va a ser una decisión de negocios. ¿Por qué les digo esto? Porque evidentemente tienen que ver cómo sacarle el máximo provecho a esas dos peleas. Si ellos consideran que lo que se vendió con Charlo, que en el ring fue un absoluto fracaso, porque Charlo no vino a hacer absolutamente nada. Si ellos consideran que lo que se vendió, lo que se hizo con Charlo, puede hacerse teniendo menos riesgo que Benavides, yo pienso que la decisión va a ser sencilla. La decisión va a ser fácil. La decisión para ellos, para PBC, para el Canelo Team, va a ser alguien que no sea Benavides. También nos llama la atención mucho que los Benavides han estado más callados de lo normal. Sobre todo José Benavides, papá y entrenador de David, del Bandera Roja, que ha estado incluso con nosotros aquí, no ha estado hablando mucho sobre el tema. Pero yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué riesgo significa para Canelo enfrentarse a Benavides? Es un riesgo grande. A la misma vez, en caso de enfrentarse a Benavides en la segunda pelea y perderla a Canelo, ¿no sería mejor una segunda y una tercera con Benavides? Si Canelo se enfrenta a Benavides y pierde una pelea apretada, o pierde, la revancha no sería un evento brutal para el boxeo, la revancha de Saúl Canelo Álvarez. Uno pensaría que en el mundo histórico del boxeo, sí, pero en este mundo moderno en el que vivimos, parece que no. Parece que no, desgraciadamente. Parece que no. Y entonces nos ponemos a analizar esto que dice Andrés Mares, que por cierto, muy buen analista, a mí me gusta mucho cuando está en las peleas. Esto que dice Andrés Mares me parece que está hablando como una decisión de negocio. Me parece, porque incluso menciona al otro Charlo como posible rival del Canelo para la segunda pelea, la pelea del próximo 5 de mayo, del fin de semana del 5 de mayo. Si nos traen a Yermal Charlo, creo que sería totalmente errado, porque Yermal Charlo lleva más de dos años sin pelear aún, siendo campeón, pero no está ni peleando. Entonces, si nos traen a Yermal Charlo, yo creo que sería totalmente errado, lo menos que se puede decir de ese tema. ¿A quién más podrían traer? En 168 libras está Benavides y está Morel. Son los otros dos campeones porque Canelo está por encima de ellos. ¿Quién podría ser el próximo de ellos? Es complicado. Tendrían que tal vez inventarse algo, sacar algo como el conejo del sombrero, algo de la manga, sacárselo para traer a alguien que no está en este momento en 168 libras en peso supermediano. Es complicado el tema. Y creo que en algún momento nos vamos a parar aquí. Si la elección no es David Benavides, creo que en algún momento nos vamos a parar aquí y lo vamos a ver con ojo de mucha suspicacia. Lo vamos a ver con mucha suspicacia y lo vamos a ver, sin duda alguna, con muchas dudas de que alguien que no sea Benavides deba ser el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez. Todo esto, fíjense, presuponiendo que el 25 de noviembre en Las Vegas el bandera roja le gana, le gana a Bubu Andrade, que no es automático, que vino y le ganó. Esto no es el mío. Esto puede ser más que Kei Lepland. Y con todo y que Benavides debió noquear a Plan si no es por el referee. Con todo y que Benavides, a mi entender, le dio con todo a Kei Lepland una paliza que aguantó con todo y eso, yo creo que Bubu Andrade puede ser más duro que Kei Lepland para David Benavides. Mi única duda es la fortaleza de Andrade en 168 libras ante un 168 natural, grande y fuerte, como lo es David Benavides. Esas son las dudas que se me presentan inicialmente, pero analizando esto que dijo Andrés Mares, me da la impresión que es un comentario de cómo debe ser el negocio, de cómo se debe hacer para no perder la gallina de los huevos de oro, que en este caso es nada más y nada menos que Saúl Canelo Álvarez. Es interesante el tema, el tema es muy interesante, es un tema que en cuanto se anuncie vamos a estar aquí analizándolo para todos ustedes. No va a pasar nada ni de cerca antes de la noche del 25 de noviembre e incluso después del resultado, sea el que sea, ganando Benavides, no ganando Benavides, no creo que venga un anuncio inmediato para la próxima pelea del Canelo. Creo que antes de eso vendría el anuncio de con quién va PBC o vendría el anuncio de PBC junto a la próxima pelea del Canelo, como el gran acontecimiento, como hicieron en el 2018 con Dazón, se acabó HBO, se fue Canelo junto a Golden Boy, Oscar de la Olla, Golden Boy Promotions en aquel momento, se fue de HBO, se hizo agente libre y firmó un contrato de 365 millones con Dazón, que en aquel momento fue el atleta mejor pagado del momento y de la historia. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente? ¿Les parece que Canelo debe esperar, que debe pelear con Benavides en la tercera pelea y no en la próxima? Si les gustó el video, por favor, un likecito, suscríbanse desde aquí, desde mi estudio. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.